Yop, ja, los Jetsons, la A y la F, tu sabes, Sobrenatural, hey yo Mi gatita es calle, me llena regular a lo de ese Biagi que somos tal Farahual Y la digitale, me llena regular a lo de ese Biagi que somos tal Farahual Buen naturaleza guerrilleros, ahí ma nada le tenemos miedo Mantaneros porque somos tal Farahual Buen naturaleza guerrilleros, ahí ma nada le tenemos miedo Mi gato es excitante como el brillo de un diamante, le encanta hacérsela interesante Al momento sé lo que se le fascina, que a veces conmigo en la cama mi bebé se crece Mi gato y yo a veces salgo de compra, aunque se nos vayan en contra Acá estamos, mire, conmigo, mi gato, la película se viva La palabra calle la destina, si me voy a fuego respondo Fuma y bebé, de nadie se corre, cuando hay nuevo lejos se motiva, se activa Tiene cara de mala pero se te atractiva La calle, me llora de una pelota, se me traje, porque se me traje para la playa La calle, me llora de una pelota, se me traje, porque se me traje para la playa La calle, me llora de una pelota, se me traje, porque 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 se me Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh nena, tu padre no me quiere por mi flow Por lo mucho que te quiero mami, oh nena Porque no sabes lo que siento mami, oh nena Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar A un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte y se siente bien Hey, a mi calle te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh, agarren, permítelo No te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no, oh, no Volví a Ricky, mi conmilla, mami, Selly Mi estilo es así, bien Machiavelli Oh, no te sorprendas Checa como duña mis prendas Oh, yeah No sé lo que piensas de mí Pero sé que trate tu atención, mami No te busques más, sigue en mí, mírame bien Oh, yeah, nah, yeah, nah Yo sé que tú también She got the body and the looks to kill Blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill, girl Oh, you know what's the deal, girl Oh, can't you see, girl Perdóname el atrevimiento Cuando yo me hace comer tu cuerpo Tu piel me causa esa situación Si tú me quieres bésame la boca Aparenta, no, no No te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oye, como vecina no se ponga negativa So, please, mami, play Estradao, de conquistar a la vecina Estradao, por tirarme de rodillas Estradao, de conquistar a la vecina Estradao, por tirarme de rodillas Ya tenés conmigo, vecina Te he mudado por tu vida Usted me tiene delirando, va a ser de fuga Ya, ya, no aguanto más Si estás viviendo conmigo, vecina Te he mudado por tu vida Usted me tiene delirando en su tiempo Ya, ya, no aguanto más Yo, como vecina no se ponga negativa Cuántas cantas de amor querés que le escriba Yo sé que usted es profesional con flow de ejecutiva Pero web y fantasía es la más grande de la diva Por favor, sé que detrás tiene como aceite Pero un hombre como yo no se consigue en mi vida Estar con el de mi cabeza como Philly Por eso tengo ganadito y compromiso en play Me tiene loco, le llegué a mí No tengo un receléctrico ni pí, pí, pí Pero puedo grabar las nubes de mí Llama a mi celular y tengo un rhythm Pa' ti que dice así Cásate conmigo, vecina Te he mudado por tu vida Usted me tiene delirando en su tiempo Ya, ya, no aguanto más Cásate conmigo, vecina Te he mudado por tu vida Usted me tiene delirando en su tiempo Ya, ya, no aguanto más Pero yo me canse de robarte tanto Parejo un poco con tanto y algo Usted me da de todo y yo manso, manso Acá que me olvides que si no hay descanso Solo, solo la ventana se molesta Si me toco a la puerta no concreta Quiero que se hable y se me sienta Con mi nombre vecina y escuche mi propuesta Daré el amor toda la mañana Le llevaré el desayuno a la cama Venga y sea mi dama Te enseñaré cómo se ama Daré el amor toda la mañana Le llevaré el desayuno a la cama Venga y sea mi dama Le enseñaré cómo se ama 1, 2, 3, all right Ella se arrebata Vata, vata, vata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Vota, vota, vota Woy, woy Se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Vata, vata, vata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, 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 muy guay, se alborota como que se vuelve loca. Ella se arrebata, esa yal se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata. Yo le digo dale gata y como raca taca, su whiny, whiny, por poco y me mata. Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, ropa, que ropa, que ropa, no te eches, dale mami. Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remerea. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Representando la Team Fresh en la pista otra vez Tú sabes cuál es la que es, de nuevo la bote Con algo nuevo pa' la Chori pa' que pueda mover Mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Hey girl, este huevo quiere sal Y con tu movimiento estoy quedando mal Fenomenal, pero podría ser fatal Vamos a darle duro, bra, rompo el danzal Menealo, zarandealo Y al pifealo en la pista, perrealo Sainéalo, boquetealo, manosealo Menealo, zarandealo Y al pifealo en la pista, perrealo Sainéalo, boquetealo Y ahora dámelo Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boi, boi, boi Se alborota como que se vuelve loca What in trouble? Ram-tam, picopopopote, picante Qué? Qué-qué de picante? Ram-tam, picopopote, picante Ram-tam, picopopote, picante Qué? Qué- lingu, picante? Any rice and peas? No picante Any rice and chicken? No picante And a pork and bean? No picante And a rice and coconut Mataron and fish Andi, bun and cheese Whop it with the sauce Llama 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 Gracias.